Amigos de Expresión Revista, estamos con el profesor Daniel Ruiz, profesor de Educación Artística. Díganos, profesor, ¿qué es el mensaje que nos quiere dar? Parece que nada más estar de nuevo a recordarles que ya están a través de actividades en el PRD, disponible para personas de diferentes edades, en el horario de 5.30 a 7 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes, en las instalaciones de Europa del PRD. Son los talleres de dibujo y pintura. Tenemos dibujo, pintura y modelado en yeso y en jabón, que esta vez este año vamos a involucrarla. ¿A quién va dirigido este taller? A todas las instalaciones. ¿Al público en general? Al público en general. ¿Qué horario va a tener? De 5.30 a 7 de la tarde. ¿Todos los días? Todos esos tres días de la semana, lunes, miércoles y viernes. Ah, ok. ¿A quién las instalaciones? A las instalaciones. Gracias, profesor. Gracias.